La palabra dice que el gozo tiene que ser todo el tiempo Pero con fuerza Ahora yo tengo un gozo que no lo cambias por nada Ahora yo tengo un gozo que no lo cambias por nada Ese gozo tan divino que me trajo claridad Ese gozo tan divino que me trajo claridad Porque es el de papadíos el que yo me estoy gozando Ya que en la tierra no hay lo que yo andaba buscando Ya que en la tierra no hay lo que yo andaba buscando Ay yo tengo un gozo Ay yo tengo un gozo Gozado en todo tiempo Como yo Ay yo tengo un gozo 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 Alabando mi señor La vida entera me paso Alabando mi señor La vida entera me paso Por eso es que no fracaso cuando alabo a mi señor Por eso es que no fracaso cuando alabo a mi señor Alábale como yo Para que vea bendición Alábale señor Para que vea bendición Alábale 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 Por eso yo lo quiero y lo quiero con todo amor Ay yo tengo un gozo 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 Y Hebreo 11.1 dice Pues la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero como pasa Dice yo si este va Jesucristo Jesucristo Ay yo tengo un gozo 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 Alabando mi señor La vida entera me paso Alabando mi señor La vida entera me paso Por eso es que no fracaso Cuando alabo a mi señor Por eso es que no fracaso Cuando alabo a mi señor Alábale como yo Para que vea bendición Alabales al señor Para que vea bendición Alábale 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 Ay yo lo alabo y yo lo alabo Porque a mi me salvó De tantas injusticias Y de tanta maldición Por eso yo lo alabo Y lo alabo de corazón Por eso yo lo quiero Y lo quiero con tanto amor Ay yo tengo un gozo 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 Ahora si cambié mi lamento En baile Gloria a Dios Pero no pasa Ay yo tengo un gozo